¿Sabes lo que significa la L del coche? ¿Sabes que me he quitado la L? De pequeño, mi hermano me dijo que era L de lerdo. Y yo me lo creí. Se supone que ya no soy novata, que soy... experimentado, yo qué sé. Yo cuando me quité la L, me sentí super héroe. Es como que el mundo te dice, ya eres mayor bonita. Tuve que ligar con una inglesa para saber la verdad. Que la L era de Lerner. Aprendedor. Bueno, aprendiz. ¿Sabes lo que hice después de quitar la L? Hice una entrevista de trabajo. Recuerdo que fui a casa de mi abuela y le dije, Yaya, sube al coche, que te llevo a cualquier sitio. Ya que no sabes dónde fuimos. A Cádiz. Y no pude sentirme más novata. Tengo que contarte esa historia. Tienes un rato para que te lo cuente. Tengo que contarte bien ese viaje, porque estoy seguro que harías un corto con la historia. Nos pasó de todo. Pero ya te advierto que tiene final feliz. ¿Qué? ¿Te lo cuento?